Gala de Talento Musical Miami, F. Grandes artistas como Rafael y Gloria Trevi llegaron anoche ataviados con sus mejores galas a la sexta edición de los Premios La Musa, que entrega el Salón de la Fama de los Compositores Latinos en el Jane Knight Center de Miami. Con Smokineli un vestido ceñido de canutillos sella, ambos fueron reconocidos a su llegada por sus colegas. Yo no sería nadie sin los compositores, dijo Rafael en la alfombra roja. Rafael, quien se declaró maravillado del reconocimiento, recibió el premio Leyenda en Vida, que anteriormente fue a manos de los artistas de origen cubano Andy García, 2013, y Emilio Estefan, 2015. Gloria Trevi fue homenajeada junto al cubano Chucho Valdés, el ecuatoriano Carlos Rubio Infante y el venezolano Fernando Osorio, que entran al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Llevó un vestido corto, con transparencias diseñadas para mostrar sin tapujos su figura a los 50 años, y un lazo de metal con aplicaciones de brillantes en la espalda. También resaltó el vestido de la cantautora panameña Eric Ender, largo y negro, con aplicaciones de cristal y piedra rojas. El toque jovial lo marcó Karol G, con un microtraje negro.